Es un hincha amoroso, ¿no? O sea, más allá de si gane y si pierda o empate o salga campeón o si vaya al descenso, hay como... amoroso quiere decir que lo acompañamos en todas las circunstancias posibles. Si es campeón, si es segundo, si es último y si va al descenso. Adolece de un problema mental, pero también tiene una fortaleza espiritual como hincha que no tiene el resto de las hinchas. Esto me lo santificaron todos los hinchas que día por día estuvieron laburando tanto en el predio Tita Matiusi como en otros lugares cuando Racing estaba por desaparecer. Único, único. Creo que hay una frase, una bandera, una pasión inexplicable, me parece que a partir de ahí y con esa frase se resume todo lo que siente y cómo nace el hincha de Racing. El hecho de tener el sentimiento de ser hincha de Racing me hace sentir fresco y me gusta Racing. Inexplicable. El hincha de Racing a mí me ha demostrado en los cuatro años que tuve muy, muy, pero muy, muy especial. Muy diferentes, muy diferentes. Bueno, yo soy hincha de Racing. Todos iguales. Estamos todos locos, ¿no? Más o menos todos iguales. Amor por los colores, amor por el club. Siempre tratamos todos de cuidarlo. Y es un hincha que ha sufrido, no la ha pasado bien en muchos momentos del club. De verdad es que hay que ser hincha de Racing. O sea, es pasión pura, ¿viste? Hemos tenido miles de adversidades y siempre salimos adelante y siempre estamos bien y siempre lo disfrutamos en el club. Por eso no la voy, te juro, me molesta cuando dicen, eh, sufrí de hincha de Racing. Que sufrido, loco. Lo mío es pasión, yo no soy sufrido. Yo no sufro por ser hincha de Racing. Me apasiona y me encanta ser de Racing. ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo!